¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando te pones atrevido Quiero quemarme entre tus brazos Como una luna de papel Que el delito de quererte Valga la pena otra vez Amanecer junto a ti Es lo que anoche soñé Que me trataras así Que te metieras bien adentro, dentro, dentro De este corazón violento Agárrame otra vez Que no ve después Dale como es Empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin pena ni tormento Agárrame otra vez Que no habrá después Dale como es